En el informe Clima de Inversión de Nicaragua 2017 publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se hacen una serie de críticas al poder electoral en Nicaragua y los resultados de los últimos procesos electorales como las elecciones presidenciales de 2016, advirtiendo que los resultados provocaron mayor autoritarismo del poder ejecutivo. El informe indica que las elecciones presidenciales celebradas en 2016 lo que dejaron fue más concentración de poder con un poder ejecutivo autoritario ejerciendo un control significativo sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales. El reporte también revela la preocupación de inversionistas norteamericanos de mantener sus operaciones en Nicaragua con un clima político incierto. En el documento, el Departamento de Estado de los Estados Unidos resalta que las instituciones gubernamentales débiles, las deficiencias en el imperio de la ley y el control ejecutivo extenso pueden crear desafíos significativos para aquellos que hacen negocios en Nicaragua. El informe concluye que la Embajada Norteamericana en Nicaragua continúa escuchando las declaraciones de ciudadanos estadounidenses que buscan reparación por violaciones a los derechos de propiedad, situación que han expresado al gobierno de Nicaragua sin recibir respuestas. Con este panorama se espera que en los próximos días el gobierno de Donald Trump confirme si apoyará económicamente o no a la OEA para financiar la misión de observación internacional que participaría en las elecciones municipales de este año.